Ya no tengo vida, corazón herido, corazón partido Lo hiciste en pedazos, no sé cómo hacías cuando me fingías Que tú me querías aquí entre mis brazos Corazón herido, corazón partido, ya no tiene vida, está agonizando No dejes que muera, dame una esperanza que por esta herida me estoy desangrando Corazón de piedra, un corazón falso Es lo que te dieron, para que hagas daño Hoy yo me arrepiento, de haberte querido Buscaré tu olvido, buscaré otros brazos Ya no tengo vida, corazón herido, corazón partido Lo hiciste en pedazos, no sé cómo hacías cuando me fingías Que tú me querías aquí entre mis brazos Corazón herido, corazón partido, ya no tiene vida, está agonizando No dejes que muera, dame una esperanza que por esta herida me estoy desangrando Corazón de piedra, un corazón falso Es lo que te dieron, para que hagas daño Hoy yo me arrepiento, de haberte querido Buscaré tu olvido, buscaré otros brazos Buscaré tu olvido, buscaré tu olvido Buscaré otros brazos Buscaré tu olvido The Venus de miami Buscaré tu olvido, buscaré tau